... Se vivió en una colonia muy intensa este año con la suerte de haber contado con paseos al Cóndor donde los chicos pudieron disfrutar de tirar la red y comer lo que pescaban con paseos en el catamarán, con vida de la naturaleza, con natación y un valor agregado que fue el refrigerio para los chicos ellos contaron con yogur, con chocolatada, con jugo, con alfajores y la comida que ellos mismos prepararon así que realmente muy contento porque ha sido una colonia de 6 a 12 años ejemplar una colonia modelo le llamamos los chicos cuentan con transporte, se los pasa a buscar por su barrio ahí cada profesor tiene un listado, los chicos suben de ese lugar van al Polideportivo Ángel Arias ahí se dividen por grupos y por actividades y por edades están divididos de 6 y 7, 8 y 9, 10, 11 y 12 años tanto varones como mujeres este año contamos con 40 profesores a cargo de la colonia de vacaciones sumado a los profesores que estaban en los diferentes grupos que también ayudaban y también a los guardavidas que nos dieron una gran mano en todo lo que tiene que ver la seguridad tanto en el río como en el mar dentro de las variantes que queríamos que tuviera la colonia de vacaciones desde la subsecretaría se presentó el área de vida en la naturaleza junto con el área de natación en la pileta cubierta y también se les sumó canotaje o sea este año fue bastante variada la actividad que se ofrece desde la colonia como para enriquecer mucho más lo que se venía trabajando las actividades son construcciones rústicas cabullería todo lo que se pueda construir con nudos han hecho posapavas cositas que los chicos se llevan a la casa también otro área que es el de fuego la construcción de fuego cómo hacer un fuego el tipo de leña que se necesita leña fina, leña gruesa, yesca ir enseñándole a los chicos y los cuidados con respecto al fuego esta propuesta por parte de los chicos fue recibida muy muy bien a los chicos se les da un buen desayuno la idea era que se apropien ellos que sientan que el lugar les pertenece que construyan ellos con nosotros eso nos da la seguridad de que lo vivenciaron y se apropiaron de y lo van a cuidar y lo vivenciaron y lo vivenciaron de y lo van a cuidar